Bienvenidos a mis amigos, a mi familia, muchas gracias. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo de ti me enamoré y te creí, pero fallaste justo el tiempo y me salí. Yo ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy, gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Gracias mi Dios, sin ti no hubiese podido lograrlo. Gracias por todo lo que soy, por cada día que puedo despertar y respirar otra vez. ¡Ay, Mariso! Yo no sé qué me pasó cuando te vi, yo no sé por qué en tus brazos me perdí. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti. Yo ahora que todo pasó, tú estás con ella, sola estoy, gracias a Dios pude salir. Ahora canto y soy feliz. Bueno, baby. Yo no sé qué me has tenido. ¡Fuerte! Yo ahora que todo pasó Todas las burguesas Solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora que estoy Soy feliz Porque nada en la vida Dura para siempre Porque toda la vida Se acaba ¡Medizo! ¡Suscríbete al canal!